¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Hoy algunos jugadores recibieron una encuesta preguntando por diferentes títulos, franquicias, nombres y demás. Ya sea de películas, música, videojuegos, entre otras cosas. Lo que comenta Gina es que estas encuestas suelen incluir una o varias colaboraciones que acaban en Fortnite en algún momento en el futuro. Y la verdad es que sí, ya que viene pasando en los últimos años. Para quien le interese ver esta imagen más en detalle y detenidamente, se las dejo en la descripción y primer comentario fijado. Podemos ver que por el sector de anime, cartoon y cómic tenemos estos personajes. Nappa, Rocket, Ultron, Las Tortugas Ninjas en general, Optimus Prime, pero lo acabamos de recibir, ¿no? The Sandman, El Maestro Roshi, Green Goblin, también lo tenemos. Puede que sea alguna variante quizás. El Tío Airo de Avatar, La Leyenda de Aang, Hawks de My Hero Academia, Kiren, Peter Parker, Madame Web, Wonder Woman, Davy y Blade. Hay unos cuantos nombres que ya los tenemos en el juego. Entre celebridades también hay unos cuantos nombres súper conocidos. Jack Norris, Margot Robbie, Henry Cavill, Vin Diesel, Morgan Freeman y demás. En videojuegos tenemos unos cuantos como Metal Gear, Bayonetta, Overwatch, Destiny, Red Dead Redemption. De Destiny ya recibimos algunos personajes, ¿no? En el sector de película tenemos esto. Robocop ya recibimos, Transformers también, Parasite, Uncharted. Uncharted recibimos. El Rey León, Pulp Fiction, E.D. Vendetta, James Bond, Locos Addams, Haunted Mansion. Bueno, de todo un poquito. Personajes de videojuegos. Poseidón de God of War, Abby de The Last of Us, Cortana de Halo, Solid Snake, Chun-Li ya tenemos. Acá tenemos una lista de varios personajes Jar Jar Binks de Star Wars, Michael Myers entre paréntesis Halloween. Vamos, estamos cerquita. No estaría mal que llegue. Morpheus de Matrix, Citripio, Hot Wheels, Ghostface de Scream, We One, Legolas, Rocky Balboa, Willy Wonka, Scooby-Doo, Boca-Tan Cry. Lego aparece en esta lista. Beth Smith y Admiral Ackbar. En la lista de artistas musicales tenemos estos. Por nombrar algunos, Eminem, Kurt Cobain, Linkin Park, Atletas, Equipos o Organizaciones. Cristiano Ronaldo, Eden Hazard, Austin Mateus, Sergio Agüero. Aparece el Kun acá. Bianca Belair ya llegó. Becky Lynch también ya llegó. Benzema, Michael Jordan. En la lista de marcas, por nombrar alguno, aparece Ford, Dodge, Versace, Puma, Valenciaga que llegó. Y bueno, entre otras. Y de televisión o series tenemos esto. Mob Psycho 100, Full Metal Alchemist, Haunter X Haunter, Futurama, ya recibimos cositas de Futurama. Miércoles, Lost, Star Wars, Rebels. Y básicamente con este apartado serían todas las listas. La verdad que aparecen unos cuantos interesantes. Ya veremos en un futuro que termina llegando de todo esto. Que dicho sea de paso, hay unos cuantos que aparecen en las listas que acabamos de ver que ya llegaron. Así que bueno, déjenme saber en los comentarios qué les parece y cuál esperan de todos estos.